Efectivamente, la semana pasada presentamos el primer plan estratégico de turismo que está adaptado ya a la era post-COVID, que era importante el poder aprobarlo para cumplir todos los objetivos. Forma parte fundamental todas las iniciativas tecnológicas de innovación para poder, como digo, cumplirlos. Yo tengo que agradecer hoy en este foro la colaboración del ITREM y de la Consejería de Turismo porque ha sido un plan financiado por la comunidad autónoma de la región de Murcia y con el asesoramiento de todos los expertos. Como bien decía el director de Relaciones Institucionales de Segitur, es importante tener un tractor, un organismo tractor como el ITREM aquí en la comunidad y nosotros lo hemos hecho en el ayuntamiento con el teniente alcalde, Manolo Padín, que allí sabéis que tenemos un pacto de coalición que está dando muchísima estabilidad y que, por cierto, mañana nos va a permitir aprobar el presupuesto. Y uno de los ejes fundamentales en el que hemos trabajado con la concejal de turismo que hoy me acompaña, Cristina Pérez, y todo el sector ha sido el plan estratégico que es fundamental en los presupuestos para 2022. Como bien decía el consejero, no va a haber recuperación económica, no va a haber reactivación económica y mucho menos en Cartagena si no reactivamos el turismo. Nosotros nos hemos centrado sobre todo en generar confianza para recuperar lo antes posible el turismo. El de cruceros es el más importante para nosotros. Hay días en Cartagena que tenemos 5.000 cruceristas y es fundamental ponernos en las mejores manos, como por ejemplo Antonio de Jopu, que creo que está por aquí, o Raúl de Neuromobile, que vais a tenerlo también en la mesa redonda posterior, que tiene las aplicaciones digitales necesarias para medir los turistas que vienen a Cartagena, que tengan la mejor experiencia, de mayor calidad, de excelencia, para que nos recuerden y nos vuelvan a visitar y, por supuesto, rentabilizar su visita. Que durante esas 8 horas, 7 horas que están en Cartagena puedan hacer de todo. El turismo cultural de Cartagena, Puerto de Culturas con nuestro patrimonio, centros de interpretación, museos, que puedan tener experiencias con el comercio, que puedan tener experiencias gastronómicas y que para ello, además, se lleven el buen recuerdo de no haber tenido que hacer cola, de no haber tenido que sufrir inconvenientes, tener un buen transporte. Todo eso, al final, lo vamos a conseguir con la tecnología y con ese plan estratégico. Y ya para mi primer turno de intervención decir que nosotros lo que estamos haciendo son los deberes. Nosotros estamos dentro de la red de Segitur, de los ayuntamientos que tienen que hacer sus deberes para convertirse en destino turístico inteligente y que, lógicamente, será una de las patas para convertirnos también en ciudad inteligente y poder aprovechar todos los recursos, toda la potencialidad que tenemos.